Durante muchísimos años fuimos postergados. Hoy nosotros que peleamos para tener trabajo, que peleamos para comer, que peleamos por un montón de cuestiones, tenemos un gobierno que nos permite trabajar, estudiar, prosperar, tener futuro, tener posibilidad de realmente transformar la realidad, porque ya por lo menos la nuestra la transformó y nosotros queremos fortalecer esta propuesta política. Centralmente la Martín Fierro con su corriente sindical, acá está el compañero Daniel Mujica, secretario general de la Unión Ferroviaria, Ramal Roca, está el diputado nacional Barreto por la provincia de Entre Ríos, hay representación de Santiago, Tucumán, Corrientes, de casi todas las provincias de nuestro país. Es la Martín Fierro que hoy salió a festejar que existe esta propuesta política. Acá hay delegados representantes de todo el país que vienen a proclamar lo que es el apoyo a nuestra presidenta, a nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner, con la consigna de una patria justa, libre y soberana, como es Cristina, justa, libre y soberana, en el marco de lo que siguen siendo los ataques de aquellos que no comprenden, aquellos buitres de adentro y aquellos buitres de afuera. Pero acá está todo este pueblo para seguir redoblando el aposo al proyecto nacional y popular que fundó Néstor Kirchner, que conduce a nuestra presidenta y que toda esta gente va a garantizar hacia el futuro. No es cuestión de candidatos, acá el candidato es la fuerza política y quien conduce es Cristina, así que quien diga Cristina nosotros vamos a acompañar y lo importante es que quien hoy más mide es el Frente para la Victoria. Eso es lo que ha puesto nervioso a los sectores del poder concentrado de la Argentina y por eso tienen que apelar a los recursos no convencionales a los que están apelando. No quieren llegar a las elecciones porque nos tienen miedo. Nos tienen miedo en las urnas y también nos tienen miedo en los barrios, porque saben que esta fuerza política está bien metida en los barrios. Este es uno de los tantos actos como fue el del nuevo encuentro, como fue el del movimiento Evita, como fue el de la Cámpora, como fue el nuestro con el movimiento sindical, que exhiben la fortaleza y la vigencia que tiene el proyecto nacional en este tiempo. Que lejos, muy lejos de estar del fin del ciclo, todo lo contrario, lo que muestra es que hay mucho más proyecto nacional para los próximos años. Este país necesita que el proyecto nacional inicial a Néstor allá en el 2003 garantice todos estos logros, para que quien suceda a Cristina no eche por tierra todo el esfuerzo, sacrificio de millones de argentinos. Siento que estamos vivos, siento que tenemos la sangre llena de las ilusiones, de los sueños, en lo cual entendemos que es lo mejor para la marcha de nuestro pueblo por la liberación social y política de los argentinos y de América Latina. Lo demás hay que interpretarlo en este contexto, están en juego dos modelos del país. Uno el que conduce Cristina, que nos abre hacia el futuro, que habla de soberanía. El otro el de la dependencia. El otro el de la sumisión. El otro volver a un tiempo histórico que no queremos volver. ¿Qué importa en este contexto? ¿Quién es la persona? Lo importante es que la persona sintetice los sueños de un pueblo que quiere ser libre, un pueblo que quiere abrazarse a América Latina y un pueblo que quiere escribir una historia diferente a partir del bicentenario de la patria que es la historia de los argentinos.